Ella sabía que sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no te hinchas, el instante del encuentro está dicho que es un hecho No la pierdas, no hay derecho, no te olvides que la vida casi nunca está dormida No te apures, no te apures, no te apures, no te apures